¡Buenos días Pitagorotokers! ¿Cómo están? Les cuento que ya entramos a las olimpiadas Y como siempre, hemos armado equipos por colores La competencia va a estar súper reñida Yo voy a competir en salto alto En fútbol, en básquet Mientras que Salva va a competir en carreras y en volei mixto Hoy tuvimos las pruebas de velocidad y entrenamientos ¡Ay! La verdad es que estamos muy emocionados ¡Hola Yuri! ¿Estás lista para las pruebas? ¡Obvio! Hoy tuve entrenamiento de fútbol ¿Y tú? Hoy voy a entrenar carreras y velocidad Incluso midieron nuestros tiempos ¿Cuánto tiempo hiciste? Bueno, dijeron que los resultados iban a estar hoy Pero aún no veo nada Salva, ¿qué haces? Bueno, preparándome para los resultados, ¿no? Salva, sí sabes que aunque entrenes ahorita Los resultados no van a cambiar, ¿no? ¿En serio? Sí, pero bueno, nos mandarán los resultados en cualquier momento Bueno, igual seguiré entrenando Lo único malo es que no puedo correr tan rápido con esas zapatillas Que ya se les está saliendo la suela Pero bueno, a mi hermano también le pasaba lo mismo con las suyas Cuando estaba en el colegio Además, los resultados de los entrenamientos ya estarán Pero tengo que seguir entrenando para la competencia oficial ¡Nadie me va a detener, Yuri! ¡Nadie me va a detener! Excepto el otro equipo ¿Ya salieron los resultados? ¿Cuántos hicieron las pruebas de velocidad? Bueno, éramos unos 15 de sexto y 15 de quinto Pero espera, no entiendo Creo que ese es el tiempo que cada uno hizo en la maratón Sí, pero ¿cómo sabemos si hicimos un buen tiempo o no? Ah, creo que hay que compararlos con los tiempos de quinto Ok Es lo mismo ¿Por qué lo han puesto así? No se entiende nada ¿Sí o no? ¿Y ahora cómo voy a saber si estamos mejor o peor que quinto? No lo sé Bueno, ya que el día de hoy no sirvió para nada Voy a aprovechar para entrenar para la maratón de mañana Yuri, cuento cuántas polichinelas hago ¿Polichin qué? Bueno, una, dos, tres, cuatro ¡Ahora velocidad! Espera, creo que tengo una idea ¿Planchas? No Bueno, Yuri ¿Cuál era tu idea? Lo que nos dan acá son datos, ¿cierto? Cierto Lo que nos dice es que tenemos que analizar estos datos Es decir, estadística No tengo ni idea de qué es la estadística, Yuri Por favor, dilo en español Ay, Salva ¿Acaso no te enseñaron de eso en la clase? Puede que sí Y puede que no La verdad es que yo no soy el más indicado para responder esa pregunta Bueno, la estadística se basa en la recolección de datos Mira La estadística estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra ¿Qué es una muestra? Una muestra estadística es un subconjunto de datos Tienen una característica y representa el total de los datos Por ejemplo, los tiempos de 15 personas de quinto y 15 personas de sexto La estadística recoge estos datos, los ordena y los analiza Es decir, los estudia y saca conclusiones de ellos Oye, eso es lo que nosotros queremos hacer Exacto Para analizar estos datos, vamos a hacer una tabla de frecuencias Si sabes lo que es eso, ¿no, Salva? ¿Una tabla donde hay frecuencias? No Bueno, tal vez sí Vamos a utilizar estos datos que están aquí ¿En mi celular? Salva, los tiempos de la maratón Por favor, estate más atento, ¿sí? Sí, es que estoy cansado, Yuri No sabes todo lo que cansa correr una maratón Me pregunto cómo se sentirán los maratonistas de las olimpiadas Ya los entiendo Sí, solo te faltan las medallas Bueno, y las tendré Gracias a la estadística Ok, hagamos la tabla de frecuencias Una tabla de frecuencias muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos A cada intervalo de datos se le asigna una frecuencia que, en pocas palabras, son las veces que se repite un número o un dato ¿Cuáles son los pasos para elaborar una tabla de frecuencias? Primer paso Hallar el número de clases El número de clases son los intervalos en los que se dividen las características de los datos Es decir, es el número de rangos que tendremos en la tabla ¿Cómo sacamos esto? Para calcular el número de clases debemos sacar la raíz cuadrada de la cantidad de datos Si sale un resultado decimal, lo redondeamos ¿Cuál es el número de clases de los datos de sexto grado? Tenemos una muestra de 15 estudiantes Por lo tanto, sacamos la raíz cuadrada de 15 Es decir, 3,87 Si redondeamos este resultado, tenemos como número de clases el número 4 Es decir, tenemos 4 intervalos Ahora, ¿de qué número a qué número será este intervalo? Para saberlo, debemos hallar la amplitud de clase ¿Cómo? Pues restamos el valor máximo con el mínimo de los datos Luego dividimos el resultado entre el número de clases Es decir, el mayor número de nuestros datos es ¡45! Muy bien Y el menor es ¡23! Exacto Si restamos 45 con 23 y lo dividimos entre 4 Obtenemos 5,5 Es decir, 6 O sea, cada intervalo tendrá 6 números Entonces, ¿para iniciar el primer intervalo tenemos que escoger un número al azar? No, precisamente Vamos a ordenarlos de menor a mayor Es decir, primero vamos a poner los números más pequeños ¿Me dices cuáles son? Los datos están desordenados, así que voy a tener que buscarlos Veamos El número más pequeño es 23 Muy bien Ahora, como nuestra amplitud de clase es 6 Vamos a sumar 23 más 6 Es decir, 29 En nuestro primer intervalo pondremos cuántos números hay del 23 al 29 A ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¡Ocho números! Perfecto La frecuencia para esta clase es 8 Es decir, este es el número de veces que aparece el dato en nuestro intervalo ¿Cuál es la siguiente frecuencia? A ver, primero tenemos que encontrar la clase, ¿no? Si comenzamos desde 29, 29 más 6 es igual a 35 O sea, tengo que encontrar cuántos números hay de 29 a 35 Uno, dos y tres ¡Genial! ¡Genial! Hay tres números que se encuentran en esta clase ¡Yuri! Papayayo ¡Ven al taller! ¡Quiero que veas algo! Papayayo me está llamando Tengo que ir ¿Termina la tabla tú, Salva? Bueno, sí, pero ¿por qué te llama a ti y no a mí? Tal vez no sabe que estás aquí Y no traigas al muchacho que siempre rompe mi ventana Bueno, pues ya vuelvo Termina la tabla, ¿sí? Bueno, le manda saludos entonces y dile que ya lo escuché Y para la próxima ya no le devuelvo sus chocolates Mentira, sí le voy a devolver sus chocolates Pero me voy a tardar más tiempo A ver ¿Cómo era esta tabla? ¿Qué es una tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencias muestra de forma ordenada Un conjunto de datos estadísticos A cada dato se le asigna una frecuencia Que en pocas palabras son las veces que se repite un dato Para elaborar una tabla de frecuencias Primero se halla el número de clases Es decir, cuántos intervalos habrá en la tabla Luego se encuentra la amplitud de clase Es decir, el rango de cada clase Así encontramos las frecuencias ¿Alguna vez han elaborado una tabla de frecuencias? ¿Qué datos pondrían en esta tabla? ¿Cuál es la muestra que quieren analizar? ¿Me cuentan? Hola Seguramente se deben estar preguntando ¿Qué hacemos aquí? Bueno, hemos interrumpido este episodio Para preguntarles ¿Qué es lo que más les gusta de Yuri y las matemáticas? Claro, así sabremos Qué contenido es el que más le gusta Y podremos producirlo Ahora sí, que continúe el episodio ¿Y qué necesitaba don Yeyo? Es que no puedo decírtelo Es una sorpresa ¿En serio? ¿Una sorpresa para mí? Sí, pero no puedo decírtelo Ay Yuri, pero no me digas que es una sorpresa Entonces ahora voy a estar pensando en eso todo el tiempo Ay ya, Salva No seas exagerado Ahora dime ¿Qué más encontraste en la tabla de frecuencias? Ya, está bien Te dejaré ir, pero luego tienes que decir Mira, encontré estos datos Como la segunda clase terminaba en el número 35 Empecé la tercera en el mismo número Luego sumé 35 más 6 Es decir, 41 ¿Cuántos números hay entre 35 y 41? Dos números Es decir, la frecuencia es 2 Para la última clase encontré que la amplitud iba de 41 hasta 47 Al buscar entre los datos encontré que había dos números en este intervalo 45 y 43 Esto quiere decir que la frecuencia es 2 Y así completé toda la tabla de frecuencias Está perfecto, Salva ¿Sí o no? Pero he observado y he observado y no encuentro ninguna respuesta ¿No se supone que con eso íbamos a saber quién va ganando? Claro, pero tenemos que analizarlo También tenemos que compararlo con lo de quinto grado ¿Tenemos que hacer una de quinto grado también? Ay, Yuri, hubiésemos empezado por eso Es demasiado esfuerzo ¿Pero no quieres saber quién ganará la maratón? Sí quiero, pero no sabía que teníamos que hacer tantos cálculos Es demasiado para mi cerebro ¿Y qué pasaría si te digo que solamente tenemos que hacer un gráfico? ¿Un gráfico? ¿Ya no más sumar ni restar y eso? Exacto Como tenemos que ver estos datos Podríamos hacer un gráfico para tenerlo de forma visual ¿Qué te parece? Para eso vamos a utilizar un... ¿Pictograma? No Un pictograma es muy útil Pero para otras cosas Como aquí tenemos clases Vamos a utilizar un histograma ¿Histograma? Suena a pictograma pero con historias ¿Es algo así? Ah, no Pero es muy divertido Si quieres te puedo contar una historia sobre el histograma Bueno, pero que sea divertida, ¿eh? Ok Aquí va Había una vez una tabla de frecuencias La tabla de frecuencias tenía datos estadísticos en ella Era una tabla increíble y bella Sin embargo, no todos podían notar su belleza ¿Qué podía hacer la tabla para que todos analicen los datos que había en ella? ¿Qué podía hacer, Salva? Pobre tabla de frecuencias La tabla de frecuencias tuvo una idea Quizás con gráficos la gente podría analizar mejor sus datos estadísticos ¡Qué inteligente! Así se crearon los histogramas Es decir, gráficos que representan datos estadísticos En el histograma hay variables agrupadas en intervalos Solo que, para que sean más llamativas, están representadas con barras o puntos La altura de cada barra representa la frecuencia de cada clase o variable Como en las tablas Los histogramas se utilizan para analizar los datos de un estudio Así conocemos la tendencia, la variabilidad y tenemos muchísimas respuestas Bueno, entonces es como un gráfico de barras pero con frecuencias Sí, algo así En el histograma vemos las frecuencias y encontramos la tendencia de una muestra de datos Bueno, tenemos la pizarra llena con nuestra tabla Pero Aquí hay plumones Y creo que Aquí Había un papelor Salva, conoces muy bien mi casa Sí ¿Con esto será suficiente para el histograma? Sí, más que suficiente Bueno Entonces, ¿por dónde empezamos? ¡Ah, ya sé! Con el título Es una buena manera de empezar cuando no sabes por dónde empezar Claro, ese es mi truco de siempre Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, antes del título, primero vamos a hacer Y vamos a trazar el eje horizontal Los histogramas, como la mayoría de los gráficos, se realizan teniendo en cuenta dos ejes El eje horizontal y el eje vertical El eje horizontal representa los intervalos de cada variable O mejor dicho, las marcas de clase Mientras que en el eje vertical se representa la frecuencia relativa O la frecuencia acumulada de cada variable Ahora, ¿cómo funciona un histograma? Pues los números del eje vertical son las frecuencias Es decir, determinan la altura de cada barra Así, leemos con facilidad las frecuencias de cada clase ¿Empezamos? Por favor Muy bien ¿Cuál es la frecuencia de la primera clase? Ocho Exacto Entonces dibujamos la barra hasta el número ocho Ahora ¿Cuál es la frecuencia de la segunda? Tres Genial Dibujamos la barra hasta el número tres ¿Qué me dices de la tercera clase? La frecuencia es dos Muy bien Dibujamos la barra hasta el número dos Y ahora, el momento de la verdad ¿Cuál es la frecuencia de la última clase? A ver, creo que... Sí, también son dos Listo Ya tenemos nuestro histograma Mira Yuri La tabla es súper grande en el primer intervalo Sí Y esas son buenas noticias El primer intervalo es el menor Eso quiere decir que señala el menor tiempo posible En el que terminaron la maratón Es decir, los más rápidos de los rápidos Yuri ¿Entonces vamos a ganar? Bueno, eso aún no lo sabemos ¿No? ¿Qué falta? Compararlo con quinto grado Ah, cierto Quinto grado ¿Tenemos que hacer una tablita también? Pues sí ¿Tenemos que llenarla? Obvio ¿Y luego hacer un histograma? Claro que sí Bueno Estoy listo Todo sea por el equipo Todo sea por el equipo Voy a la pizarra Bueno Está motivado Eso es algo genial Uno, dos, tres Tabla de frecuencias Y va a estar más motivado Cuando vea la sorpresa de Papayayo ¿Ustedes ya saben qué es? Yo creo que no O sí Bueno Igual lo tendremos que ver en unos minutos Veré cómo está yendo la tabla ¿Qué es un histograma? Un histograma presenta datos estadísticos Aquí las variables están agrupadas en intervalos Y están representadas con barras o puntos ¿Qué características tiene un histograma? Primero, muestra la distribución de un conjunto de datos Tiene barras pegadas las unas a las otras No hay espacio entre ellas Y cada una crece hasta llegar a la frecuencia de su muestra de clase Por último, el histograma analiza los datos de una determinada población Para conocer su tendencia y variabilidad Además de la dispersión y distribución de sus datos ¿En qué casos utilizarían un histograma? ¿Qué datos quieren analizar? ¿Cuál es su muestra? Me cuentan Hola Soy papá Yayo Y quiero agradecerles que estén aquí Y que estén disfrutando de este programa que hemos preparado Con mucho cariño para ustedes Y sigan viendo Yuri y las matemáticas Adiós Listo, Yuri Terminé Y creo que ahora ya sé quién tiene más posibilidades de ganar la maratón Salva, se ve súper bien ¿Y cómo lo hiciste? No es nada, Yuri Primero hice mi tabla de frecuencias Mira, está genial, ¿no? Sí Pero... ¿Está todo bien? ¿Revisaste todos los datos? Bueno, si quieres la revisamos Aunque no creo que sea necesario Sí, por si acaso Bueno, está bien Igual que en la promo escogieron a 15 chicos para que corrieran Para saber el número de clases Saqué la raíz cuadrada de 15 Como ya sabemos, la raíz cuadrada de 15 es 3,87 Y si lo redondeamos Tenemos el número 4 Para la amplitud de clase Observé el número mayor Es decir, 45 Luego el menor Es decir, 23 Y saqué la amplitud de clase Restando el mayor con el menor Y dividiéndolo entre 4 Obtuve como resultado El número 5,5 Es decir, 6 Por eso, cuando hice la tabla Tuve 5 clases Con una amplitud de 6 números en cada una Y encontré que del 23 al 29 Tenía una frecuencia de 4 Del 29 al 35, 3 Del 35 al 41, 5 Y del 41 al 47, 3 Y así terminé mi tabla de frecuencias Creo que está súper bien ¿Con esto hiciste el histograma? Sí Mira La primera barra es pequeña La segunda es aún más pequeña La tercera suba un poquito Y la cuarta vuelve a ser pequeña Pero Cuando comparamos ambos histogramas Encontramos que la primera barra En el de sexto grado Es mucho mayor que en el de quinto ¿Sabes qué quiere decir esto? Que los de sexto hacen menos tiempo Que los de quinto Hay más personas que hacen de 23 a 29 minutos En quinto que en sexto Además, la tendencia en sexto grado Es que en las clases de más minutos Hay menos chicos Sin embargo, en quinto grado La tendencia baja y sube Subiendo también en los que se demoran Más en terminar la maratón Yuri Entonces estamos a punto de ganar la maratón Las matemáticas están a nuestro favor Pues sí Solamente nos falta competir Pero yo creo que tenemos gran probabilidad de ganar Bueno, ahora yo estoy tranquilo Pero aún tengo una preocupación en mente ¿Cuál? Bueno, ¿te acuerdas que se me rompieron las zapatillas hace meses? Ajá Mi mamá todavía no me puede comprar unas nuevas Y me estoy prestando de Juan cuando corro Pero tengo miedo que ese día pase algo Hola muchachitos Muchachitos, ¿cómo están? Papá Yayo ¿Esa es la sorpresa? Así es ¿Y eso? Miren lo que hay en la bolsa ¿Y esto, don Yayo? Es que Yuri me dijo que tenían olimpiadas Y que tus zapatillas estaban rotas Así que... ¿Me compró zapatillas nuevas? Sí, estaban bien baratas Gracias, muchas gracias, don Yayo Pero muchachito, tranquilo, tranquilo No te pongas sentimental Todo va a estar bien ¡Ah! Y para la señorita Ay, papá Yayo Yo te dije que no tenías que comprarme nada Pero mira que hay en la bolsa ¡Ay! ¡Ah! Pero Papá Yayo No me digas nada Ya tus zapatillas estaban viejitas Bueno, está bien Muchas gracias Además, las zapatillas estaban baratas Eran dos por uno Así que pónganse en las zapatillas Y a entrenar Porque las olimpiadas empiezan ya ¡Listo, don Yayo! Ahora voy a correr como un reyo ¡Tranquilo, muchachito! No me vayas a romper las cosas en la casa Mira Yo te compré las zapatillas Y te las puedo quitar, ¿ah? Tranquilito No me rompas nada, por favor Papá Yayo ¿Seguro que son mi talla? Era igual que tus zapatillas las viejitas Es que me quedan un poco sueltas Ah, pero si quieres la puedo cambiar Sí, yo creo que una talla menos Mira Menos Ay, uy Sí, mejor dame la muestra O nos vamos juntos a la tienda Ya, mejor Ya Gracias a las matemáticas Salve y yo estamos tranquilos Para enfrentar la competencia Esperamos que todo salga bien Que la estadística se cumpla Que la tendencia Siga su curso Y, además Tenemos estas zapatillas nuevas Que nos van a ayudar Con todos los deportes ¿Y ustedes? ¿Cuál es su deporte favorito? ¿En qué compiten Cuando hayan limpiadas en su colegio? Me cuentan Nos vemos ¡Chao! Yuri, apúrate Tienes que seguir ayudándome Con mi entrenamiento Ay, ya Salve Estoy haciendo algo muy importante No hay nada más importante Que hacer mi marca récord En la maratón del colegio Uno, dos Vamos Salva Eres el mejor Sí Ok, ya En un momento voy Marca récord Ay, marca récord Bueno Hola Pitágora Tokers ¿Cómo están? Les cuento que estuve pensando Mucho en los histogramas Y cómo podíamos aprender de ellos Así que por eso Hice esto Miren Aquí están las edades De toda la familia de Salva Tenemos la edad de Salva La edad de sus tres hermanos La edad de su papá Y de su mamá Entonces Para armar nuestro histograma Lo primero que tenemos que hacer Es hallar El número de clases Para eso Utilizamos Esta fórmula Que en este caso Es la raíz cuadrada de seis Porque Son Seis datos Entonces Nos daría como resultado Dos coma cuarenta y cinco Que si lo redondeamos Es dos Entonces ahora Para hallar La amplitud de clase Lo que tenemos que hacer Es tomar La edad menor Y la edad mayor Que sería La edad Del hermano menor de Salva Y la edad De su mamá Entonces lo que tenemos que hacer Es restar estas dos edades Y dividirlo Entre el número de clases Que sería Cuarenta y dos menos diez Nos da un resultado De treinta y dos Y si lo dividimos Entre el número de clases Que es dos Nos da un resultado De dieciséis Entonces ahora sí Que ya tenemos La amplitud de clase Podemos empezar A hacer nuestro cuadro Ahora Como el número de clases Es dos Solamente vamos a tener Dos filas En la primera Tenemos los números Del diez Hasta los veintiséis años Porque diez Es el número menor Y le sumamos dieciséis Que es el número De amplitud de clase Y en la segunda fila Solo tenemos Del veintiséis Hasta el cuarenta y dos Y listo Ahí tenemos Nuestro cuadro ¿Qué les pareció? Fácil, ¿no? Ahora sí, Yuri Ay, está bien Ya voy ¡Suscríbete al canal! Hola Sé que las matemáticas Pueden ser un poco confusas Pero créeme También pueden llegar A ser muy divertidas Acá puedes dar clic Y ver otro capítulo De Yuri y las matemáticas Jajajaja Jajaja 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 Doña Jajaja Jajaja Pueden ser چ defendant Jajaja Y Jajaja Pueden ser un primo s S S S ¡Gracias!